No quiero molestar. Es un vago recuerdo. No puedo decidir. No debería ser difícil. No debería ser difícil. Es excéntrico. Es excéntrico. Perdí mi billete. Tiene la capacidad. ¿Quieres que llame? ¿Qué debo comprar? Es un camino diferente. Es un camino diferente. Me gustan sus servicios. Me gustan sus servicios. ¿Por qué no continúas? ¿Por qué no continúas? Encontré nada hoy. Encontré nada hoy. El alcohol no está permitido. El alcohol no está permitido. ¿Qué es eso en el aire? ¿Qué es eso en el aire? Sus ojos están rojos. Sus ojos están rojos. Usted no puede ser serio. Usted no puede ser serio. Es el trabajo del diablo. Es el trabajo del diablo. Aquí está el museo. Aquí está el museo. No me puedes dejar aquí. No me puedes dejar aquí. Aquí está un mapa. Aquí está un mapa. Quiero más tiempo. Quiero más tiempo. Nunca supimos. Nunca supimos. Él fue golpeado. Él fue golpeado. El edificio tembló. El edificio tembló. Es más relevante. Es más relevante. Soy puntual. Soy puntual. ¿Qué pasó con tu ojo? ¿Qué pasó con tu ojo? Es una persona distinguida. Es una persona distinguida. Están bajo vigilancia. Debo advertirles. Debo advertirles. No es una sorpresa. No es una sorpresa. Él no tolera el fracaso. Él no tolera el fracaso. Yo te instruiré. Yo te instruiré. Son nuevos métodos. Son nuevos métodos. Llame de nuevo. Llame de nuevo. Es al mismo tiempo. Es al mismo tiempo. He estado entrenando. He estado entrenando. Cuidado. ¿Sería una buena idea? Sería una buena idea. Cuidado. 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 El perro está entrenando. El perro está entrenando. Veo lo que estás haciendo. Veo lo que estás haciendo. Déjamelo. 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 Acaba de llegar. Acaba de llegar. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Entra al auto. Entra al auto. Dejaré todo. Dejaré todo. Tome su lugar. Tome su lugar. Apague el motor. Apague el motor. Haré un esfuerzo. Haré un esfuerzo. ¿Llegaste temprano? Encuéntrame allí. Conducía como un loco. Conducía como un loco. Tuvimos éxito. Tuvimos éxito. Me lo vendió. Me lo vendió. Tengo una entrevista. Tengo una entrevista. Aceptamos eso. ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué se escondieron? Tengo mis documentos. Tengo mis documentos. Estarán vacíos. Es el más importante. Es el más importante. Es el más importante. Es el más importante. ¿Utiliza eso? Utiliza eso. ¿Utiliza eso? Apuesta. Apuesta. Usted tenía razón. Usted tenía razón. Ellos han respondido. Ellos han respondido. Tomaré vino Tomaré vino ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Negó la verdad Negó la verdad Podemos volver Podemos volver Están rotas Están rotas Hay varias reglas Hay varias reglas Fue en mi mente Fue en mi mente No puede esperar No puede esperar Es demasiado pronto Es demasiado pronto ¿Ha preparado su equipaje? ¿Ha preparado su equipaje? Es ciertamente verdad Es ciertamente verdad Parecen asustados Parecen asustados Trabajamos juntos Trabajamos juntos ¿Por qué no aceptaste? ¿Por qué no aceptaste? Me reí Me reí ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Veo la invitación Veo la invitación Veo la invitación Él sacrificó Él sacrificó No duró No duró Voy a tener agua Voy a tener agua Voy a tener agua ¿Quieres conocerlos? ¿Quieres conocerlos? Tenemos que correr Tenemos que correr Sigamos jugando Sigamos jugando Compartimos nuestros secretos Compartimos nuestros secretos ¿Puedo hablar con ellos? ¿Puedo hablar con ellos? Iré directamente Iré directamente Estaba siendo sarcástico Estaba siendo sarcástico Tal vez debería ir Tal vez debería ir Tenían problemas financieros Tenían problemas financieros Es un tipo moderno Es un tipo moderno